De las cumbias que queremos dedicar para los enamorados, pero en especial para aquellos que ya escucharon uno de los grandes éxitos de Famoso, y hoy te presentamos la continuación. ¡Qué bonita rola! Hoy quiero que la escuches, porque después de que no podían olvidar a la tóxica, después de que no podían, o superarla, no podían dejarla atrás, ¿verdad? Ya lo superaron. Era para el maloce sabrosa esa compadre. Pero como no la puedes superar, ya le dijo de nuevo, ¿sabes qué, mi amor? Te vamos a darnos otra oportunidad. Quiero regresar contigo. Es más, pégame, pero no me dejes, porque quiero estar junto a ti, mi amor. ¡Cumbia! Venga rico. Tiene sabor. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pero qué sabor. Cumbia, 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 baila en el medio metro, así, dice, sabroso, báil en el medio metro del alto, de par, dice, cumbia, hasta el cachotero y desayunas y cumplísimas de esquina, hasta el monte de reto, a desayunas y el sulta marco, Todos lloran las sonrisas, cuatro princesas Lumbar no pesejo, eh Ayer nos vemos quince años Lo del ser de ser Quijote Dice ¿Cómo dices? Junto a mí Junto a mí Así Baila en el medio metro Sabroso Sabroso Echando el paso de la sonrisa Mi medio metro O tantas más El paso de la sonrisa Mi medio metro Cumbia 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 ¿Cómo dices? Ahí cayó Lo traje a Quijote Porque el mejor que existe en la nación Para meterle al negro Que lo salga de vieja al negro Que baile mi caballito Con la mano de las ganas Sal, 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 sal Sabroso Cumbia En la continuación no puedo olvidarte Mi amor No puedo olvidarte Por eso quiero que estés Cumbia 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 Sabroso Que se acaben los pitucos Que se acaben las chelas Quijote Las calas Cumbia 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 Los famosos aragones El famoso pitucas Cochino yodal Chino, zapato, robozo y de ambulancia El zapato, robozo y de ambulancia Cumbia 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 Casa a casa ha nacido el güero y Oscar Mi compa el Conejo Dicho, tímido y la pequeña que se liga Hoy y siempre Puro famoso a la verga Junto a mí Junto a mí ¿Cómo dicen? Coño, famosos somos la familia poderosa Más cerca, ché Ya nos ha bajado en esta noche Para meter la monsesita Ángel y mía Pero dicen los chiquillos casuelos Que son Puro famoso a la verga Como dice Sabroso ¿Cómo dicen? Cun, 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 ya Ya llegó la organización de los pasteles chanaches Con el oponer Pedro Vélez Todo de la mala que es Puro famoso a la verga Cun, 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 ya Dicen Mira cómo la baila mi medio metro Sa, sa, sa Para los el más sabroso La familia poderosa La comanda de la piedra Aparte de guapo chulo es que va Cun, 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 cun El Pequeño Tita Gracias por la invitación de esta noche Que bailes Axel, te ven Mira Axel, así se echa el paso de la chaquetita a mi medio metro de El Alto Viene mi medio metro Axel, baila en el Papa, te ven Cumbia, cumbia Estúpela, cumbia, cumbia Sabrosa, se llama junto a ti, mi amor, amor Vamos a ver, Master Richard Digo, pero el Master Richard es a Felópolis Esa noche siempre, puro famoso a la verga, papá Y huele a metamorfosis Sabrosa, cumbia, cumbia Vamos a ver, se va la cumbia Para TV9 Mi gente de distrito En Puerto TV9 En Puerto Se va la cumbia Se va el sabor Cumbia Cumbia, 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 cumbia Esa noche el medio metro de El Alto Y todas sus chicas Y todas sus chicas Se va la cumbia Se va la cumbia El más poderoso Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, qué rola, mis amigos Para el medio metro que hoy está con nosotros Para mi gente que hoy nos está acompañando en el Quijote de Tlaxcala Continuamos Vamos a ver Vamos a ver